¡Eres mío! Muy bien. Al otro lado de ese faro hay una escotilla que lleva directamente hacia la estación de tren. ¡Espabilad, chicos! ¡Este Lombax lleva todos los guitones! ¡No puedes esconderte, Blandengue! ¡Veamos cómo os va con el trotonante, necios! ¡Es el rey Sepiáceo! ¡Qué pena que seas único, Sepiáceo! ¿Alguno quiere que lo lleve? ¡Cogeos! Y allí estaba yo, a punto de irme a Tortenpie, cuando me dije... Tío, deberías ayudar a esos héroes tan majos que acabaron con el wasp. ¿Puedes ir más rápido, por favor? ¡Pedazo de esquife, ¿verdad? Se lo gané a un amigo el póker hace ya unos añitos. Sus receptores de gel se bloquean cada dos por tres, pero responde cuando se necesita. Creo que estamos a salvo. Esperad, doy la vuelta y vamos al paro. ¡Vaya, qué poco faltado! ¡Ped gigante! ¡A mis seis! ¡Os llevaré hacia las torres eléctricas! Las utilizábamos para asustar a los Sepiáceos antes de que todos abandonasen la ciudad. ¡Vaya! Tenemos un problemilla con el colector de entrada. ¡Un momento! Le daré una patada al viejo motor. ¡Vamos allá! ¿Veis? A veces solo necesita que se le dé un empujoncito. Tendréis que activar la torre manualmente. ¡Vamos allá! ¡Muy buena! ¡Qué mejor forma de decir no me comas! Que con cinco mil decatones de electricidad por el cuerpo. ¡Cuidado! ¡Hay un tortumos encima! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le daré esto! ¡Es persistente! Seguro que lleva mucho tiempo sin comer. ¡Eparius, ayuda! Perdón, culpa mía. Me olvidé de cambiar de marcha. ¡Es hora de hacerlo enfadar mucho! ¿Listos para darle otra vez? ¡Sí! ¡Eso es por comerte a mi vecino! Perdón por eso. Soltamos un montón de minas por la zona para rechazar a los empliáceos. No funcionó, pero ahora hacer esquí acuático es mucho más interesante. ¡Sí! ¡Encontré el problema! ¿Todo bien por ahí? Unos cuantos decatones de energía más y nos libraremos de sepiáceos ¿Listos para otra torre eléctrica? ¡No me lo creo! ¡Hemos matado al rey sepiáceo! Ya verás cuando lo cuente en el curro ¡Agrarraos que os llevaré de vuelta al faro! ¡Ese muelle roto debería bastaros para saltar hacia el faro! ¿Estáis preparados para hacer esquí acrobático? Iré a Thor Ten-Pai a avisar a los aldeanos de que pueden regresar a casa ¡Adiós equipo! ¡Y gracias por la ayuda! ¡La estación de tren debería de estar justo al otro lado de ese faro! ¡Ahora me perteneces! ¡Eh! ¡He cogido uno! ¡Maldita serie! ¡Es el rey sepiáceo! ¡Está vivo! ¡No hay tiempo que perdería la última de ese faro tan rápido como podáis! ¡No! ¡No! ¡Nos vemos! ¡¡No! ¡In! ¡No puedo mirar! ¡Dev apaga los monitores! ¡Oh! ¡Tiene mala pinta! ¡Míralo a los ojos, novato! ¡Demuestra que tú mandas! La única forma de detener el ataque del rey Sepiaceo es hipnotizándolo con luz. Estoy buscando los planos del faro. ¡Parece que la señal del faro está alimentada por un biogenerador en el centro de esa plataforma! ¡Lanzadle unas cuantas slorts! ¡La patanca está expuesta! ¡Activad la señal! ¡Tenéis que activar la señal del faro! ¡Usad la bresa para recalobatos! ¡Ya verás qué dolor de estómago! ¡Toma medicina! ¡Igual se te pasa! ¡No! ¡ lateras nos veء! ¡Toma medicina! ¡No sabe! ¡Ups! ¡No! ¡Italá! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Norón! ¡No! ¡Vamos! ¡A Kylie! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, novatos! ¡Dadle con todo lo que tengáis! ¡Buen trabajo, novatos! ¡Sin su rey, los demás sepiáceos se irán peor! ¡No, no, no! ¡Habéis salvado! ¡A la aldea! ¡A la aldea! ¡A la aldea! ¡No! Ahora se ha ido al bosque Terawad Si este tal Nebo está de verdad controlando a efemérides Es posible que solo el Dr. Croix pueda ayudaros a detenerlo Eso ha sido horrible ¿Sabéis de dónde vengo? He visto cosas, cosas terribles Unos millones más y tendré mi propia estación espacial Nefarius, ayúdame a abrir esta cosa Ahora me perteneces ¡Victoria! Este tipo va a necesitar una sesión de terapia ¡Ya! ¡Gracias! ¡Séfique! ¿Sabéis que esto empieza a gustarme? Sí, es un planeta peligroso lleno de robots asesinos y predadores exóticos. Pero quitando eso, ¿qué nos queda? Un resor barra parque acuático presidencial. ¿Puedo matarlo ya? No. ¿Puedo hacer que parezca un accidente? ¿Cómo? Ratchet. Vale. Un momento, novatos. Captamos una especie de interferencia electromagnética. Cambiamos al canal de emergencia. ¡Maldita sea, qué raro! ¿Qué diablo será eso? Parece que esas rocas están emitiendo...